¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a UNETV, un programa de la Universidad Nacional Ecológica donde te enterás de toda la mejor información universitaria. Si querés seguirnos, podés hacerlo. En pie de pantalla sale nuestro fanpage UNETV, todo con mayúsculas. Si tenés alguna sugerencia, podés escribirnos vía inbox. Y de esta manera, ¡arrancamos! La carrera de Odontología de la Universidad Nacional Ecológica se hizo presente en esta sexta jornada odontológica con disertantes de primer nivel. También se inauguró lo que viene a ser el auditorio donde se llevarán a cabo seguramente muchas conferencias importantísimas. ¡Gracias! Queremos que el futuro profesional de nuestra universidad tenga un plus de diferencia en el resto. Tenga algo más en lo diferente en el ejercicio de su profesión. Y por eso se realiza la jornada. Y debemos decir con mucho, mucho esfuerzo que la carrera de Odontología es una de las mejores carreras que tenemos dentro de nuestra universidad. Doctor Jorge Antelo, bienvenido a la Universidad Nacional Ecológica. Quiero que me comente el día de hoy todo lo que les enseñó a nuestros estudiantes de la carrera de Odontología. Muchas gracias, gracias por la bienvenida. Hoy, muy honrado de poder participar en esta sexta jornada de Odontología. Acudí a la invitación con un tema que siempre está muy de boga. Santa Cruz está en la punta de lanza de la Odontología cruceña, sobre todo en la estética. Entonces, lo que le hemos impartido ahora a los alumnos es sobre estética. Y sobre estética en un caso específico, que son los dientes pigmentados por algún tipo de inconveniente que puede haber sufrido. Claro que sí, es muy importante las actualizaciones que se vienen dando día a día, ¿verdad? Correcto. Es la salud en el tema de Odontología, sobre todo, es muy dinámica. Cada vez tenemos nuevos materiales, cada vez tenemos nuevas técnicas. Entonces, tenemos que estar preparados. Primeramente, un saludo a la jefatura y a todos los que han participado en la organización de la sexta jornada odontológica 2019. Me ha parecido muy buena porque los estudiantes han adquirido y se han actualizado, sobre todo, de nuevos conocimientos en su área. Y es por eso de que la jefatura siempre está incentivando a que este tipo de eventos se lleve a cabo. Felicitarlos por la participación a los representantes de las instituciones que han venido a dar las diferentes conferencias y también a nuestros estudiantes que han hecho una buena participación en asistir para poder ganar nuevos conocimientos y, sobre todo, actualizándose en los nuevos conceptos y en las nuevas áreas que tenemos en Odontología. Hemos traído profesionales de renombre, como lo han visto, todo direccionado a lo que es endodoncia y estética. Claro que sí, estamos totalmente contentos. Vimos mucha asistencia de los estudiantes y hoy culminó esta sexta jornada odontológica. Así es, se culminó con las dos últimas exposiciones. Una que fue todo lo que es el tratamiento endodóntico con tecnología de punta, como son los motores de endodoncia, como es radiovisógrafo, localizador de ápices y se culminó con lo que es la estética sobre las piezas endodonciadas. Claro que sí, se vienen muchas más sorpresas con la carrera de odontología, ¿verdad? Así es, nosotros continuamos con lo que son los talleres, los talleres para desarrollar precisamente estas técnicas y técnicas nuevas con respecto a lo que es endodoncia y restauraciones estéticas sobre piezas endodonciadas. Claro que sí, ya saben, chicos, si ustedes son de la carrera de odontología de la Universidad Nacional Ecológica, tienen que estar muy atentos a estos talleres de actualización que son tan importantes. Me encuentro con el doctor Mítara Aramayo. Doctor, muy buenos días. Quiero que me comente esta clase que está dando el día de hoy. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es enseñarles a los chicos a hacer la colocación de una sonda poli, una sonda vesical. Esto es un procedimiento básico que tiene que saber un médico general, incluso el personal de enfermería a veces lo hace, y así mismo los chicos tienen que aprender este procedimiento. Por suerte aquí tenemos en la universidad la facilidad y el material para poder hacer estas prácticas, ya que es algo indispensable para el aprendizaje y el desarrollo como médicos de ellos. Claro que sí. ¿Cuál sería el beneficio de este procedimiento para los pacientes y obviamente para los estudiantes? Bueno, para el paciente se tiene que hacer esta colocación de un sonda vesical para muchas razones. Previo a una cirugía, para patologías de las vías urinarias, prostáticas, para toma de muestra de la orina, muchas funciones y utilidades tienen. Y por lo mismo, como tiene muchas funciones, todo médico de la especialidad que vaya a ser necesita saber hacer este procedimiento porque en su ejercicio profesional sí o sí les va a tocar hacer. ¿Y qué le parece el desempeño de los estudiantes en esta mañana? Por suerte tenemos un excelente grupo, entienden perfectamente, están haciendo de la forma correcta la técnica. Claro que en vivo es un poquito diferente, pero ya van a estar preparados para eso. Claro que sí. Estudiantes de la Universidad Nacional Ecológica de la carrera de Medicina se vienen preparando constantemente con estas prácticas y obviamente con docentes de primer nivel. Lo mío es salvar vidas, por eso ni la pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. En la Universidad Nacional Ecológica, mis oportunidades de ser un excelente médico son mucho más grandes. Ellos tienen la mejor enseñanza y la infraestructura adecuada para mi educación. En la UNE, somos calidad académica. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica, sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE, podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica, te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari. Siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor, corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará tiempo. Buen día, doctor. Mi docente. Con un carácter firme, pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica, encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, estoy saliendo a conocer un poco a los estudiantes y quiero saber cuál es la película favorita de los estudiantes de la UNED. Siempre contigo. Siempre contigo. ¿Y es romántica? Sí, se puede decir que sí. O mejor, siempre a tu lado. Ah, siempre a tu lado. Mira, tenemos una chica romántica. Quiero conocer un poco más a los estudiantes y quiero saber cuál es tu película favorita. Camino hacia el terror. Camino hacia el terror. Mira a un chico que le gusta un poco de miedo. Vamos a ver por acá, por acá hay más niñas. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Quiero saber cuál es tu película favorita. Se olvidó, pero haga memoria. Yo sé que la tiene ahí. Ahí, ahí la tiene en la mente usted. Vamos. Sería, este, The Pole. ¿Cómo? The Pole. ¿Esa película de qué género es, mi amor? Acción. Mi película favorita es de dibujos animados. Ah, de dibujos animados. ¿Y de qué trata? De la era de hielo. De la era de hielo. Quisiera que hubiera una parte donde el niño hace una de este con el encuentro con el mamut. Ah, nuestra película favorita ahorita es Adventure, que está de moda, ¿no? Ha salido el tercer capítulo interesante que ha sido bien atrayente para todos nosotros. Veíamos ahí a la gente corriendo en las alas, cayendo cero. Fui la, ajá, las colas larguísimas. ¿Y vos fuiste uno de los que te caíste o no? No, no fui uno, no. Fui a ver después que fue la, el estreno. ¿Y qué te pareció la peli? Bien, muy bonito, me gustó. Me motivó a que vea los otros capítulos, las otras películas que no había visto. ¿Película favorita? Tengo varias, pero por ahora Avengers. Mira vos, va ganando Avengers. ¿Y qué es lo que más te gustó de esta peli? Mira, a ver, la verdad es que fue algo novedoso, digamos, ¿no? Que ha existido y los cambios. Inclusive ahí está la física y no parte de la física en la película. Y quiero que me digas cuál es tu película favorita. Busca de la felicidad. Busca de la felicidad. ¿Y por qué esta película? Porque sinceramente esta película nos enseña a poder sobresalir después de que uno a veces se fuerza. Lo que hace mucho es demostrarnos que cuando uno pone su valentía y todo eso, entonces sale adelante. Y esa película nos inspira a seguir adelante. ¿Cuál es su película favorita? Los Avengers. De vos, mi amor, ¿cuál es tu película? Titanic. Ah, mirá, Titanic. ¿Y qué te gustó más de Avengers? Todo. Todo. La volverías a ver mil veces. Sí, mil veces, voy a ver otra vez. ¿Y a vos qué te gustó de Titanic? Yo sé que Titanic, bueno, es una película súper romántica, que a todos nos llena de emoción y obviamente a las mujeres nos enamora. Que luchó, digamos, ¿no? Por estar con Rosa, aparte de todos los dilemas que tuvo, obstáculos. Claro que sí. Y aparte el pobre murió por amor, ¿no? Se congeló. Se congeló, pobrecito. Pero bueno, esa es la película favorita de los estudiantes de la UNED. La pasión futbolera está presente en la Universidad Nacional Ecológica en esta CUP 2019. Licenciado Oscar Saucedo, ¿cómo está? Bienvenido a la Universidad Nacional Ecológica. Y en este momento usted está cerciorándose quiénes son los mejores jugadores de la UNED, ¿verdad? Primero, buenos días. Agradecido con su entrevista. Como usted lo dice, estamos mirando a los jugadores que tengan mejores actitudes en el campo deportivo, ya que estamos formando la selección para participar en el campeonato inter-universidades que está organizando la Gobernación. Claro que sí. ¿Cómo ve el desempeño de los estudiantes el día de hoy? Sí, es el primer partido que se está jugando de los ocho partidos que van a ver. Los jugadores están dándose íntegro en el campo de juego, ¿no? Porque cada uno quiere lograr un cupo para estar aquí. No quiere estar en la selección de su universidad. Entonces, están poniendo todo su empeño y ojalá pues que saquemos los mejores jugadores de esta disciplina. Gracias a Dios ganamos y con muchos goles, ¿no? 4-0 y solo tengo que darle gracias a Dios, ¿no? Porque fue un partido que teníamos que ganar porque el anterior ya veníamos perdiendo y más bien pudimos ganar, ¿no? Claro que sí. Vimos un desempeño extraordinario en los jugadores. Acompañamos un poco por acá. Hola, ¿cómo estás? Jordan. Bueno, fuiste figura ahora en el partido. Te vimos ahí muy, muy intensamente jugando. ¿Qué te pareció tu experiencia? Coméntame. Muy bien. Es un campeonato muy organizado y para mí es un placer participar de todo lo que la U tiene hecho por nosotros. Claro que sí. Este es el desempeño de los jugadores de la Universidad Nacional Ecológica en un partido divertidísimo. Y obviamente vamos a ver quiénes son los seleccionados de la Universidad Nacional Ecológica para lo que viene a ser la selección que nos va a representar. Lo mío es salvar vidas. Por eso ni la pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. En la Universidad Nacional Ecológica mis oportunidades de ser un excelente médico son mucho más grandes. Ellos tienen la mejor enseñanza y la infraestructura adecuada para mi educación. En la UNE somos calidad académica. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud. Y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de empresas, derecho, auditoría financiera o ingeniería de sistemas de gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari. Siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día doctor, mi docente. Con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Doctor, Heraldo Martínez, ¿cómo están? Muy buenos días. Quiero que me comente la actividad que están realizando el día de hoy los estudiantes de la carrera de medicina. Buenos días. En el día de hoy, los estudiantes de tercer semestre de la carrera de medicina están realizando una investigación en un centro, Teresa de Calcuta, donde es un proyecto de interacción social. El semestre anterior fuimos e hicimos la investigación sobre bacterias que crecieran en la nasofaringe. Este semestre volvió a la Universidad Ecológica a dar su paso al frente y fuimos a ver ahora en este caso diagnósticos de infecciones urinarias. Se tomaron muestras de orina de diversos pacientes de diferentes edades, desde niños hasta ancianos y se sembraron en estos medios de cultivo que ustedes pueden observar que se llaman CLER. Es un medio de cultivo diferencial. Permite el crecimiento de bacterias patógenas en orina. Porque la orina es un medio estéril, no tiene crecimiento. Por tanto, todo lo que crezca ahí y todo lo que los estudiantes están trabajando y se vea el crecimiento bacteriano, posteriormente, la semana que viene, iremos y daremos una charla educativa donde se darán los resultados y todas las medidas preventivas y acciones que tenemos que tener en cuenta para evitar estas bacterias en orina. Los estudiantes están muy entusiasmados, muy contentos con la investigación, porque además se relacionan mucho con la materia y van a aprender muchísimo de las infecciones urinarias que crecen y que tienen lugar en estos pacientes a veces que tienen condiciones higiénicas no muy favorables. Claro que sí. Me imagino que los niños de una aldea lo necesitan más que cualquier persona, ¿verdad? Sí. El problema es que a veces tenemos ardor a orinar, algunas manifestaciones clínicas y no le damos importancia. Y bacterias siguen creciendo en esa zona y siguen creciendo hasta que llega un momento que suben y llegan hasta los riñones o la vejiga y no se atienden a tiempo. Por tanto, diagnosticar precozmente estas infecciones conlleva que el paciente no se complique y poderlo atender mucho mejor. Claro que sí. Esta es la manera de prevención que están trabajando los estudiantes de la Universidad Nacional Ecológica conjuntamente con los docentes, doctores profesionales. Lleva el momento de despedirnos de UNETV, un programa de la Universidad Nacional Ecológica donde siempre te enteras de toda la mejor información universitaria. Si querés seguirnos, podés hacerlo. En pie de batalla sale nuestro fanpage UNETV, todo con mayúsculas. Si tenés alguna sugerencia, también podés escribirnos vía inbox. Y conmigo será hasta el día de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!